El balance de emergencias atendidas en lo que va del Plan Verano 2023 presentado por las autoridades de protección civil refleja un total de 41 accidentes de tránsito, dejando 32 personas lesionadas y un fallecido. Sin embargo, las estadísticas también reflejan personas fallecidas por inmersión en playas y otras emergencias. El fallecimiento de una persona en un rancho privado y creo que es propicio nuevamente recalcar sobre las recomendaciones. Por favor, acaten las recomendaciones que hace cada uno de nuestros compañeros de la unidad de guardavida. En cuanto al recuento de los fallecidos en sitios privados donde no se tiene presencia de guardavida porque justamente son sitios privados, quisiera comentarles que hemos tenido el fallecimiento de una señora en la playa Chalpa, un hombre de 48 años en el lago de Coatepeque, un hombre de 34 años fue encontrado sin vida en la isla Olomeguita, en Chirilagua, y un hombre de 50 años. Asimismo, el director de bomberos detalló sobre las emergencias atendidas por incendios en el país. La libertad en Valle Nuevo, en donde lamentablemente falleció una persona en su vivienda, así que respondimos inmediatamente, lamentablemente tuvimos que lamentar valga redundancia el deceso de esta persona a causa de este incendio. Quiero terminar dando una recomendación importante porque tenemos muchos llamados de incendios de interfaz. Los incendios de interfaz es la mezcla de los incendios en bosque con los incendios estructurales, los cuales muchas veces de la maleza se pasa a las estructuras. Entonces quiero recalcar otra vez y decir que hagamos suelo mineral, o sea, sin maleza, el doble de la altura de las paredes de nuestras viviendas o el doble de la altura de los muros perimetrales. Asimismo, la presidenta de Listu recalcó sobre la afluencia de turistas en diferentes sitios del país en lo que va de estas vacaciones. Es importante también resaltar que el acumulado que llevamos de este primer fin de semana de vacaciones es de 188 mil dentro de los parques nacionales. Estos incluyen los parques de Listu, los parques de Corsatur, los sitios culturales que maneja el Ministerio de Cultura, así como también los parques administrados por medio ambiente. La proyección para esta temporada para el Listu es recibir a más de 300 mil visitantes, un 25% más respecto a la Semana Santa del año pasado, y también para tranquilidad de todos en los parques de Listu no hemos tenido ningún percance, nos hemos apoyado de la unidad de guardavidas que tiene Protección Civil. Las autoridades hacen el llamado a la población salvadoreña a tomar en cuenta las diferentes medidas de prevención, además de informar ante cualquier emergencia a los números de las diferentes instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.